Realidad distinta, donde no te encuentro, un posible pesar o un gran sentimiento Hermano, yo nunca lo lamento, pero estoy siguiendo las señales y no me dio por sentimientos Esto es lo que yo hago, no es entretenimiento, me estoy siguiendo por todo el segmento Tal vez tengo lejos al acceso y la derivación, pero yo representaría a toda mi nación Por favor, este que me diga que ya no se ría, que ya no me acabe, que ya no te lía Se dio en sus días, este ritmo que se acabaría, son poemas dilatados, notas que no verías Hermano, me estoy fundiendo por dentro, aunque no la vivo, ni siquiera la cuento Esto es una gran vida o un largo proceso, estoy lleno de espinas, alargando mi progreso Última